Tenemos el tema, nos metemos con el segundo resumen político de la noche para que no parezca que le queremos dar a Mestre. Está Héctor Pichi Campana, un señor que ha saltado demasiado, no solamente en el básquet, sino también ha saltado mucho políticamente y la verdad que tiene muy poco sustento Campana, permítame que se lo diga, la verdad que el sustento que tiene Campana en la política es el mismo que tiene Silvia Zuller en la iglesia, no hay mucha variabilidad en esto. No, yo tengo un espíritu de defensor. Este hombre tiene el empeño de ser el intendente de la ciudad de Córdoba y tiene la voluntad para llegar a hacerlo. ¿Llegará a hacerlo? ¿Podrá cumplir algo? ¿Quedará prisionero de las mafias políticas? Lo bueno de todo esto es que Pichi Campana, uno siempre dice que el intendente co-gobierna en la ciudad con Daniel. En el caso de Pichi Campana no va a ser con Daniel, va a ser con Vigo. Y Daniel, a lo sumo un teo será, ¿no? Pero evidentemente, cuando va Campana a una entrevista va siempre con Vigo y termina hablando Vigo y Campana la mira así como diciendo, pero algo tengo que decir. Lo que pasa es que Daniel y Vigo son la quinta esencia de lo que es genuinamente el peronismo. Quedan atrapados entre estos dos peronistas. Señores, estamos por ver el resumen de Héctor Pichi Campana. Cuando era chico, era chiquitito y muy flaquito. Por eso me hice Pichi. Hay que tener la política de gente honesta. Buenas noches, soy Pichi Campana. Bienvenido a los honestos a la política. Creo que el juez tiene una propuesta renovadora. Soy parte de una gestión que los cordobeses han aprobado. Era de los jueces, ahora es... Es como en el bar, que va por el lado que caliente el sol. Soy parte de un equipo de gobierno. Nosotros somos un equipo, siempre lo destacamos. Con el gobernador Esquialetti, con el gobernador electo de las otras. En ningún momento sería el candidato de Unión por Córdoba, se lo tengo muy claro. Hemos ganado la elección, donde realmente ganan los que más critican. ¿Quién es el candidato de Unión por Córdoba? Jamás. Lo que sigue es muy bueno. Unión por Córdoba tiene una forma de pensar muy distinta. Nuestro partido político ganó las últimas elecciones provinciales. ¿Cómo? Mostrando lo que hemos hecho y diciendo que nos va bien y que nos va a ir mejor. Es de todo. Es honesto, es capaz, tipo de agente, tipo de compradesticio. Coincidimos en muchas cosas, por eso me he sumado a su proyecto. Hace cuatro años, Juan Esquialetti me dijo. Los seres humanos pueden cambiar de niño. Qué bonito sería poder cambiar. Usted dice que va a construir, gestionar 100.000 viviendas. Y creo que con la ilusión de la gente de tener una vivienda, no se puede jugar. Nosotros sabemos que en Córdoba hay una gran cantidad de cordobeses que sintieron y sienten la misma frustración que sentimos nosotros cuando no se pudo implementar el programa de viviendas de la clase media. Yo creo que con la ilusión de la gente de tener una vivienda, no se puede jugar. No se pudo implementar el programa de viviendas de la clase media. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo puestas de chica la camiseta de cordobes. Vamos, chica. Usted sabe que nunca me faltó coraje y decisión en los momentos difíciles. Muchas cosas que son injustas. Porque el hombre sabe que yo todas las cosas que hago me hago pensando en la ciudadanía. Hecho frío. Usted sabe que nunca me faltó coraje y... ¿Eso pienso que yo no tengo sentimientos? Me abre la puerta y lo tengo que hacer en el pajo, ¿no? No sé. No tengo ningún problema en decirlo cuando yo me emociono y... Vamos, mi negra. Por eso estoy acá con mi mujer, ¿sabes por qué? Esto no me ha superado. Vamos, mamá. Nunca me faltó coraje y decisión en los momentos difíciles. Por eso soy difícil. ¿Eso pienso que yo no tengo sentimientos? ¿Necesitas dinero? Compramos, empeñamos, relojes, joyas, brillantes, pero con seriedad y confianza. Aquí, en Artejoya, Tucumán 11, Casi de Anfunes. Bueno, señores, estamos ya cerrando lo de campana. Nos queda dos, miren, nos queda Olga Riutor nada más.